Bienvenidos sean mis queridos espectadores, aquí con ustedes Isan Lee, el día de hoy celebrando que ya alcanzamos los 300 suscriptores y que vamos creciendo cada vez más. Como muestra de gratitud con ustedes, les he traído este video en donde encontrarán juegos que se toman en serio el tema del terror psicológico y simbólico. Para los que son nuevos, no olviden ver los demás capítulos anteriores. Sin mediar palabra, comencemos. Comenzamos con un título que resalta por la temática que decidió elegir para su desarrollo. The Park, o el parque en español, se desarrolla en valga la redundancia un parque de atracciones infantiles. Sin embargo, estas atracciones no parecen ser tan infantiles que digamos, pues parece que estuviesen en un perpetuo estado de Halloween debido a su diseño aterrador y en ciertos casos siniestro. El título no se basa en algún acontecimiento real, de hecho su entorno gira fuertemente entre aspectos psicológicos y emocionales. Esto último debido a que la protagonista, Lorraine, está en búsqueda de su hijo perdido, el cual se sabe que ingresó a este macabro parque sin dejar rastro ni dar señales de regreso. La madre, en un afán por encontrar a su hijo, se ve envuelta en una travesía escabrosa en donde está rodeada de múltiples escenarios y situaciones que fácilmente podrían enloquecer a cualquiera. Aquí no somos acechados por el típico monstruo que con solo ver los 5 milisegundos ya te viene a perseguir. El ambiente del juego se defiende por sí solo, para crear una atmósfera opresiva en donde constantemente nos acechan nuestra propia cordura y los límites mentales son cada vez más desafiados. Agregando el hecho de que progresivamente el juego empieza a hacerse más oscuro, revelándole al jugador que ese parque no es algo muy común y que los niños no van ahí a divertirse, sino a sacarse el susto más terrible de sus vidas. A pesar de tener una trama tan envolvente, el juego llega a ser muy corto, recibiendo críticas no solo por su duración, sino también por su precio de 12 dólares, el cual para muchos no está acorde a su duración. A pesar del último percance, el juego logró captar las emociones angustiantes que puede llegar a sentir una madre ante la pérdida de lo más valioso que tiene, su hijo. Si lo has llegado a probar, me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Este juego está bastante oculto entre la sombra de los demás juegos, tanto así que en Steam apenas cuenta con 31 reseñas, de las cuales 22 son positivas. The Ninth Gate, o la novena puerta en español, nos envuelve en la historia de una medium. Para los que no sepan este término, se le dice medium a aquellas personas que son capaces de tener comunicación con los muertos o espíritus que a simple vista no están a nuestro alcance. En el juego tenemos que adentrarnos en un apartamento que se presume y está abandonado, con el fin de encontrar nueve muñecas y destruirlas en un ritual para salvar a una niña que ha sido maldecida por entes malignos. Una dinámica parecida a la de clásico Slenderman, la diferencia es que aquí no te ocultas de un ente altísimo con traje de gala, sino que aquí te enfrentas con diferentes entidades sobrenaturales, que en su mayoría son espectros y fantasmas que han sido despertados por esta maldición. Hay que entender que el juego es un título completamente indie, por ende no faltan algunos bugs, pero estos no llegan a comprometer la experiencia como tal. Lo curioso de este título es que se ha basado de una película con el mismo nombre, The Ninth Gate o La Última Puerta en español, película que también se basó en un libro llamado El Club Duma. Tanto en la película como en la novela se exploran libros extraños que terminan provocando maldiciones terribles. En este caso, el juego no se basó enteramente de ello, sino que más bien tomó el concepto de la ambientación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es un título poco valorado o se merece estar entre las sombras del olvido? Ahora sí empezamos a ahondar entre las profundidades de estos juegos. The Pathologic es un título que me costó encontrar, ya que al buscar su contenido en Youtube no encontré demasiadas cosas, algo que sin duda llama la atención de cualquiera. Vamos a averiguar qué hace a este título único a pesar de estar tremendamente infravalorado. Hay que mencionar que encontrar detalles a profundidad de este título fue algo complicado, porque mayormente se le conoce por su segunda entrega, siendo la primera poco hablada o difícil de encontrar. A pesar de eso, he logrado hallar aspectos curiosos que hacen de este título una obra admirable a pesar de su poco reconocimiento. Nos lleva a las zonas de Rusia, en donde tres curanderos se hacen cargo de resolver una peste que ha estado atentando contra la vida de los habitantes de sus pueblos. Este virus se conoce como la peste de arena, claramente haciendo referencia a la peste negra que sucedió hace siglos atrás. Afectó al continente que en ese entonces se conocía como Eurasia. Estos tres curanderos se viven en la tarea de encontrarle una cura a esta terrible peste, con un corto pero a su vez largo lapso de doce días. No logré encontrar vídeos en donde se jugaran los doce días completos, pero según lo investigado, durante estos doce días el jugador interactúa con sus otros dos compañeros, a su vez con otras personas del pueblo para ir obteniendo respuestas a medida que pasan los días. Aunque a simple vista el juego no muestra nada fuera de lo usual, le envía mensajes al jugador de manera sutil y casi subliminal, tocando temas profundos que incluso para mí son un poco complicados de entender y explicar. Un par de estos temas son el teatro de la crueldad y el teatro brechtiano. Al principio pensé que se trataba de un par de teatros reales, pero estos términos son para referirse a un tipo de conducta mental que nosotros solemos tener ante casi todo. El teatro de la crueldad es el concepto que sostiene lo siguiente. El sufrimiento extremo y la violencia pueden involucrar más al jugador en la historia que una trama feliz y fácil de digerir. Esto quiere decir que nosotros somos más propensos a indagar en las historias y temas que suelen ser trágicos, macabros o incluso perturbadores, ya que son cosas poco comunes, produciendo ese proceso analítico en donde se busca entender lo que se acaba de ver, leer o escuchar. Por otro lado tenemos el teatro brechtiano. Esto en pocas palabras es que el juego constantemente le recalca al jugador que dicha historia no es real, a pesar de tener conceptos que se acercan a una realidad que sí llegó a vivir la historia de la humanidad, con la finalidad de hacer que el jugador profundice más en la trama del juego y el mensaje que trata de hacerle llegar. Estos dos conceptos se ambientan con el nihilismo que se puede encontrar en la historia, pues para los curanderos es inútil hacer la investigación, más no pierden nada con intentarlo. Un juego que a pesar de tener una profundidad como esta, no es muy valorado por el público y además ha sido olvidado con el pasar del tiempo. Si no hubiese sido por su segunda entrega y por el remaster en HD, probablemente el título estaría muerto en las sombras del olvido. Ahora llegamos a los pisos bajos de este edificio, en donde el terror psicológico se mezcla con la magia del arte y nace una obra digna de admiración. The Path, o El Camino en español, un juego basado en el cuento de la caperucita roja, pero no aquel adornado por Disney y otras versiones adorables, sino el cuento original, en donde suceden tragedias y cosas escabrosas. En esta entrega, la historia se desarrolla de manera no lineal, es decir, no sigues ningún paso en específico para culminar el juego. Todo lo puedes hacer casi de manera completamente libre e independiente. Eso sí, los resultados finales dependen de ti. Para que se puedan guiar mejor, el juego sigue parte de lo que sucede en el cuento de la caperucita roja. Hay que seguir un camino por un bosque en donde las amenazas acechan constantemente, con la finalidad de llegar a la casa de la abuela. Además de no regirse por trivialidades o una narrativa completamente lineal, nos envuelven el desarrollo de seis hermanas, desde la más menor hasta la más mayor. Si me pusiese a hablar de cada una de ellas, saldría un video completo al respecto. Así que de manera resumida, hablaré de estas seis hermanas. Durante el transcurso del juego, se puede jugar con cada una de ellas en distintas ocasiones, cada una yendo a hacer un recado distinto con el fin de llegar hasta donde la abuela. Las hermanas demuestran una simbología del crecimiento, específicamente durante las etapas de adolescencia hasta casi llegar a la juventud adulta. Por eso podemos ver que cada una de ellas es diferente. Por ejemplo, la hermana más menor, Robin, de seis años, es una niña juguetona, inocente y hasta podría decirse que tímida. A diferencia de la hermana más mayor, Scarlett, quien es la líder de las demás hermanas y demuestra la madurez y la fortaleza que sus congéneres carecen. De esta forma, cada una de las hermanas representa las etapas de desarrollo, tanto físico como emocional, que presenta una persona durante su juventud. Empezando desde la inocencia y lentamente perdiendo la misma a lo largo del crecimiento, debido a las cosas que se aprenden y los nuevos descubrimientos que se hacen a lo largo de la juventud. Además, recalca los múltiples peligros de la adolescencia de una forma metafórica. Aquí se pueden ver como los lobos, que son los que constantemente acechan a las muchachas a lo largo del camino. Incluso, el camino podría considerarse como una metáfora del buen obrar durante la juventud. Mientras que el bosque representa lo contrario, junto con sus peligros, que son los lobos. Estos lobos también se podrían interpretar como las adicciones o las tentaciones que constantemente suelen pasar los adolescentes. La cereza de este pastel es que la desarrolladora supo combinar el estilo artístico para dar como resultado esta obra maestra que pocos conocen, a pesar de haber sido lanzada hace 15 años atrás. Como es de costumbre, estos títulos siempre terminan dejándome con un buen gusto. No solo por la originalidad de los mismos, sino también por su agradable estilo y profunda temática. Los animo a que ustedes mismos los prueben y den sus propios testimonios. Con ustedes, Yisan Lee, un random de internet.